¡Suscríbete! He progresado en apenas un par de días y quiero responder una serie de preguntas que se quedaron en el aire. Bienvenidos al canal, bienvenido chicos y chicas a un nuevo vídeo, el segundo del día. Como ya sabéis, siempre vais a tener vídeo diario de Clash of Clans en el canal, pero regresamos con nuestra aventura y nuestra aldea futurista y hoy vamos a subir un par de niveles. En primer lugar, vamos a poner a mejorar nuestro cuartel general a nivel 4. De hecho, el juego tiene algunas aceleraciones gratuitas, pero son de un par de minutos. Pero bueno, nosotros vamos a esperar hasta que se complete. Una vez que hemos conseguido mejorar este cuartel general ya a nivel 4, vamos a empezar a subir todas las mejoras. Fijaos que aparecen esos iconitos, ¿no? Esas flechas verdes de todos los edificios que podemos subir. En primer lugar, fijaos que hemos desbloqueado una nueva tropa, el Bruto, que bueno, literalmente es como los gigantes, ¿no? Que estamos más o menos familiarizados. Una buena tropa de tanqueo, que de hecho, esta personalmente es mi recomendación, o al menos el ejército es con el que más a gusto me encuentro farmeando. A ver, tanto es así que estoy subiendo de copas, estoy ya por encima de las 1000. Es cierto que me han dicho que a partir de las 1200 ya no salen tan buenos botines, pero es que yo personalmente me aburre jugar a algo si literalmente lo único que voy a hacer es farmear y tirar bárbaros alrededor de la aldea del rival. O sea, quiero mínimamente estrujar y exprimir el máximo partido que tenga un juego como este a todo el carácter estratégico. Teniendo muy en cuenta que estamos en un nivel muy bajito y es bastante complicado, ¿no? Que los primeros niveles normalmente los juegos son sencillos y están planteados para que sea fácil hacer 3 estrellas. Aún así, existen varias combinaciones y esta es de las que más, como digo, me está gustando, sobre todo porque tiene una idea bastante clara. Esto no va solo de rodear la aldea y esperar a conseguir los recursos, sino sencillamente indicar o al menos analizar la base del rival, localizar los antihéreos y hacer una pequeña incursión con nuestros gigantes, bárbaros y nuestra heroína, nuestra reina... bueno, no sé, nuestra heroína, dejémoslo ahí, tengo que aprenderme todavía los nombres, soy sincero. Entonces, una vez que hemos eliminado todas las defensas antihéreas, en este caso fijaos que había un antihéreo en la parte de abajo donde tengo los barbaritos por ahí disparando, vamos a rematar la jugada con los jetpass, ¿no? Sería un poco como eso, como un kill squad, ¿no? Donde tú haces una primera maniobra terrestre para luego finalizar por aire sabiendo siempre identificar esos puntos débiles que tenga el diseño rival. Ya os digo que es una combinación muy muy buena y aparte de robar recursos, posiblemente os hinchéis a hacer las 3 estrellas. Bueno, una vez que hemos empezado a robar todo esto, creo que estamos listos para poner a mejorar varios edificios y muchas más defensas. Aunque aquí quiero hacer el primer inciso del vídeo porque esta es una duda que muchos estuvisteis preguntándome acerca de qué es el tema de los rubis que aparecen dentro de la aldea. O sea, qué es este recurso que todavía pone próximamente y que nos regalan de manera gratuita cuando hacemos una serie o una cierta cantidad de plenos al día. Si conseguimos, no sé cuántos son, pero bastantes plenos diariamente, cada día creo que nos regalan unos 100 rubis o algo parecido. Bueno, la cuestión aquí es que Heroes of Mavia va a funcionar también con un sistema un tanto distinto al que estamos habituados, al menos aquí en el canal. Es decir, se supone, y a ver, yo aquí os voy a ser muy sinceros, a mí toda la movida NFT no me interesa lo más mínimo. O sea, yo si juego un juego es por intentar divertirme y no para intentar ganar dinero con él, pero entiendo que también haya muchas personas que, bueno, pues les guste esta faceta. En este sentido, Heroes of Mavia plantea este recurso, el cual tú puedes conseguir de manera gratuita jugando sencillamente y luego cuando aparezca la nueva funcionalidad podrás adquirir cosméticos, o sea, skins para tropas, para las defensas, para los héroes, todo lo que quieras esas skins gracias a esta moneda que tenemos en el juego, estos rubis. Al mismo tiempo, lo que permite todo este sistema es que luego tú puedas vender esas skins que has conseguido de manera gratuita por dinero real y de esta manera podrás generar también cierta economía a partir del juego. Pero eso ya os digo que seguramente encontréis canales mucho más dedicados a todo este tema. A mí personalmente ya os digo que no es lo que más me interesa y a mí lo que, bueno, pues realmente me aporta de un juego es que sea divertido y poder disfrutar de la experiencia del mismo. Os estoy mostrando algunos detalles también interesantes, ¿no? Que he visto como eso, como algunas cosas que se quedaron en el aire en el otro día, como por ejemplo que los héroes tienen dos mejoras, o sea, lo que es mejorar el héroe y también el pedestal, que es la estructura que lo mantiene. Aquí sencillamente creo que mejorar el pedestal no vale para nada porque simplemente le sumas la cantidad de vida que tiene lo que es la estructura. O sea, lo importante es subir el héroe, el pedestal ya ves tú para lo que me va a servir. Pero bueno, no sé, creo que eso lo dejaré bastante ahí en el aire. Eso sí, una de las partes que más me gusta del juego, os digo de verdad, es el tema de poder mejorar los muros de manera tan sencilla. O sea, que no requiera tantísimo esfuerzo farmearte los muros para subir tu aldea, creo que es un punto muy muy favorable, o sea, creo que todos sabemos la experiencia de tener que subir el ayuntamiento y dejar los muros para otro momento porque a veces se hace inagotable, ¿no? Se hace interminable lo que es mejorarlos. Así que personalmente esto lo encuentro bastante positivo. También es verdad que la economía, al menos en el farming del juego, es bastante curiosa porque tú puedes robar recursos de tus rivales, o sea, puedes robarle hasta el 20% de los recursos totales del rival. Esto significa que si tienes un millón acumulado, puedes robarle 200.000 de oro en cualquier nivel de ayuntamiento contra el que te enfrente, con el que vas a poder mejorar muy rápidamente todas tus defensas. Bueno chicos, después de este corte estoy grabando esto el segundo día porque hemos conseguido desbloquear ya unas cuantas cosas, o sea, fijaos que he mejorado bastantes tramos de muralla, tenemos también algunas defensas ya subidas de nivel. Es que ya os digo, son mejoras que son que cuatro horas, una hora como mucho, así que en el día puedes mejorar muchísimos tus edificios. El mortero es quizá de lo que más tarde en subirse, al igual que el ayuntamiento, pero el resto en líneas generales es bastante sencillo. Pero lo que os quería comentar es que, fijaos lo que acabo de desbloquear, o sea, globos ballena, no sé, me parece como concepto bastante curioso. Son literalmente zeppelins que funcionan a modo de globo, van a por cualquier tipo de defensas, o sea, no van específicamente a los antihéreos, y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Ballenas voladoras que nos van a tanquear a los jetpacks. Estuve haciendo algunas pruebas y de hecho quería, o sea, que quise quedarme con este clip para mostraroslo, porque he sentido una profunda decepción con esta tropa, o sea, estaba muy esperanzado. También es verdad que igual simplemente es porque los tengo de nivel 1, y en el momento que estas ballenas se suban de nivel, igual tienen, o sea, no sé, funcionan un poco mejor, ¿no? O sea, me recuerdo un poco a Ayuntamiento 8 y los globos que eran bastante débiles en ese momento, y luego cuando subes de nivel, ya sí que son una de las mejores tropas del juego. Pero es que en esta ocasión las ballenas, es que, o sea, es que fijaos, mueren en apenas tres disparos de un antihéreo. ¿Para qué estoy llevando tantos espacios en los campamentos para simplemente tanquear mis jetpacks si no funcionan como tal? O sea, no sé, me gustaba bastante la estética y me ha decepcionado un poco. Por fuerte, o sea, por suerte, para este tipo de ataques, los jetpacks sí que funcionan bastante bien para robar recursos, y mi heroína también es una de las cosas más rotas que hay en el juego, o sea, es nivel 1, se desbloquea en Ayuntamiento 4, y bueno, pues gracias a ella puedes robarte una cantidad enorme de recursos. Bueno, muchachos, fijaos la cantidad de oro que tengo farmeado, 690.000, de verdad que esto ha sido en apenas una hora que voy a conseguir subir, o sea, necesitaba 700.000 de oro para mejorar el cuartel a nivel 5. Ahora mismo en Heroes of Mavia solo hay 7 niveles de Ayuntamiento y en apenas unos días nos vamos a poner a nivel 5 maxeados, que no estamos ruseando los niveles, estaba pasando con todos los edificios de nivel máximo. Este era el último ataque que me faltaba para poder conseguir los recursos que necesitaba, y fijaos que vuelvo a plantear la misma estrategia de antes, que me parece, pues eso, las más chulas, ¿no?, que se pueden hacer ahora mismo en este nivel tan bajito en el que me encuentro. Nos hemos eliminado esa heroína que la puedes sacar de la aldea y eliminarlo, o sea, la puedes matar directamente en una zona donde no tengas el disparo del mortero, que yo creo que es el counter prácticamente de todo ejército de tierra, y una vez hecho esto, la apertura con esos coches teledirigidos, luego los gigantes, esos brutos, los golidas que van avanzando y tanqueándose los bárbaros, la heroína también que ayuda muchísimo, y en el momento que nos eliminamos los antihéreos podemos ir rodeando nuestra aldea con todos los yezvas, y una vez que hayas conseguido esos objetivos que eran los antihéreos, sencillamente te sientas a esperar y conseguir pues ese ansiado botín. Así que ahora sí muchachos, ya lo tenemos todo listo para subir a ese ayuntamiento 5, no sé cuánto voy a tardar en farmearlo, porque a ver, es verdad que aquí ya el salto es bastante considerable, o sea, aquí las mejoras igual me piden medio millón para cada uno de los edificios, que no es lo mismo que antes, pero no sé, creo que vamos a poder pasarnos este juego mucho más rápido de lo que pensaba. Bueno, pues ahí está, cuartel general que lo subimos a nivel 5, tardará unas 10 horitas, así que bueno, pues sencillamente a esperar, medio día tampoco es tanto, el mortero que son 9 horas, un poquito menos, también lo ponemos a mejorar, lo he querido dejar para el final, porque ya que tenía que coordinar las 10 horas del ayuntamiento, pues dejaba también el mortero, que era lo que más tardaba, y así, bueno, pues dos pájaros de un tiro, como se suele decir. Así que muchachos, tenemos la aldea toda lista y preparada, yo voy a seguir farmeando como ejército, aunque en el nuevo nivel vamos a desbloquear la nueva tropa, ese zorro que aparecía con un bazooka en el tráiler que os he puesto al inicio del vídeo, veremos, ¿no?, si sirve para algo cuando subamos de nivel o nos llevamos una profunda decepción, como me ha pasado con esas ballenas voladoras. Dicho todo esto, sí, más dilación, me despido, un buen like en el vídeo y nos vemos mañana, como siempre, en el siguiente, con mucho más Clash of Clash.